Bueno, les cuento un poco, bueno, Pablo Rosati, mi nombre, de Green Roof Argentina. Les cuento un poco cómo empezó Green Roof acá, es una tendencia ya a nivel mundial este tema. Ya llegó hace varios años Argentina, pero ahora se están adoptando más medidas en cuanto a la sustentabilidad, en cuanto a los beneficios ambientales, calidad de vida y también económicos que aportan algunos entes, digamos, de distintas ciudades como la Ciudad de Buenos Aires en este momento, Rosario, Córdoba, y de a poquito se van implementando más beneficios para el ciudadano en cuanto al económico. Bueno, un Green Roof es un sistema de múltiples componentes para instalar techos verdes, en definitiva, a partir de la aislación, geotextiles, que después voy a pasar a explicar bien cada compuesto, pero lo que quiero que vayan viendo es que es un, básicamente que es un Green Roof. Bueno, esto es un sistema de informalización con, bueno, la idea es que sea durable, la vida útil de la membrana es mucho más larga que una membrana expuesta a los rayos UV y demás, y al tránsito y demás, protegida por un Green Roof, tiene mucho más vida útil. Bueno, si quieren no tomen nota, pues yo después les mando, si quieren, toda la presentación para que la tengan a mano. Bueno, un diseño es un diseño creativo, incorporación de avanzada tecnología. Avanzada tecnología habla básicamente de los sistemas impermeables y retenedores de agua como los drenantes que se utilizan, y membranas antirraíces. Tanto el sustrato también, esos sustratos livianos, orgánicos, casi ni tierra se usa en estos sustratos, es casi toda base de lecas, pometinas, humus, pero muy poca tierra. Otorga, bueno, una solución de ingeniería para techos verdes livianos, que hace una resistencia superior contra la penetración de raíces y humedad dentro del sistema de impermeabilización. Bueno, aquí es un Green Roof, un poquito lo que contaba antes, sistema de múltiples componentes, diseñados por interapaisajismo y varias verdes sobre un techo de residencial o comercial, o de vivienda también. Existen tres sistemas, el extensivo, el semi-intensivo y el intensivo. El extensivo, conocido de bajo espesor de cotecho, el semi-intensivo es amigable con la ecología y más accesible, y el intensivo, frecuentemente conocido como un jardín sobre el techo, básicamente son los que llevan distintos tipos de césped o gramas o plantas que se utilizan para este sistema. Si quieren preguntar y cortarme o algo, lo que quieran. Bueno, pasamos a los beneficios de un Green Roof. Los beneficios, cuanto a la calidad de vida, son varios. Mejoran el clima urbano, cuanto a la isla calor, reducen la contaminación, incrementan la retención de agua. En este caso, la retención de agua, es muy importante el tema de las zonas de inundación. Se están adoptando muchos sistemas de drenante. Antes se usaban de dos y medio y cinco. Hoy se están usando unos drenantes mucho más altos, por los caudales altos de lluvia que están teniendo, no solo Buenos Aires, sino varias zonas del mundo, en relación a lo que vemos en los foros de nuestras licencias que tenemos afuera, cómo se van adaptando a cada situación. Obviamente, el caudal de agua de una lluvia sobre una loza o una cerámica, al desagüe, el caudal sin un techo verde que retenga y drena en forma más lenta, es distinto a un caudal mucho más intenso. Después, bueno, mejoran, es aislante acústico también. Se está usando mucho en Estados Unidos, en todo lo que son las rutas, en las Panamericanas, lo que llamamos acá la Panamericana. Se están usando mucho en los perfiles de las rutas, mismo autopistas AUSA, que es la autopista 25 de Mayo, que empalma la plata a Buenos Aires. Se hizo todo un sistema de... Están adoptando un sistema Green Wall para todos los perfiles de la Panamericana, de la autopista. Bueno, el ahorro de energía es muy importante. Básicamente, en verano y en invierno, el ahorro de aire acondicionado y el ahorro de calefacción. Es aislante térmico puro, en grandes porcentajes. Obviamente, depende también mucho la zona donde uno construye un Green Roof, o donde se quiera hacer análisis del ahorro energético. No es lo mismo en Auquén, que en Mar del Plata o Buenos Aires. Se adoptan distintos también sistemas, como aislantes térmicos. Se aportan poliestirenos extruidos a la capa, para darle más aislación térmica. Prolonga la vida útil de la impermeabilización. Un poco lo que hablaba al principio. Al estar la membrana cubierta con sustrato, bueno, todo lo que lleva arriba, con distintos tipos de vegetación, obviamente que la vida útil de la impermeabilización es mucho más larga. A no estar expuesta, ya sea al UV, ya sea al clima, ya sea al tránsito, al mantenimiento que uno suba, hacer mantenimiento de aires en muchas obras. Ofrecen un hábitat naturalizado. Esto habla más que nada de lo natural y lo sustentable, de tener un techo verde y como tenés un jardín, tenés un techo verde, es como que vas sumando un poco más de calidad de vida. Bueno, obviamente es una superficie libre utilizable, una terraza inaccesible, ponerle un techo verde es mucho más amigable, ya empezás a disfrutarlo más, podés aprovecharlo mucho más. Básicamente estos son los beneficios en cuanto a lo sustentable de los techos verdes que aportan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, acá hablamos de los distintos tipos, vamos a hablar del extensivo primero. El sustrato de crecimiento, este es entre 5 a 15 centímetros de espesor, con un peso, esto es importante el peso cuando hacen cálculos estructurales o aportar un techo verde a una superficie existente, porque si lo haces desde plano proyecto es una cosa el cálculo estructural y si lo haces ya con un edificio existente es otro. El peso del exmo extensivo va de 50 a 170 kilos, total saturado, apropiado para grandes áreas, plantas pequeñas del tipo del sedum. Yo no sé si alguien escuchó hablar del sedum, el sedum es la planta que más utiliza en los techos verdes, es la que menos raíz genera y es la que menor mantenimiento requiere. Bueno, ahí lo repito, mínimo mantenimiento, no siempre se usa irrigación, pero se recomienda y se instala sobre estrechos planos e inclinados. Siempre la pendiente, bueno, aprovecho de hablar de la pendiente, pues es importante, siempre cuando vamos a los estudios que están armando proyectos, les proponemos ya dejar una pendiente de la loza o de la carpeta de protección y nivelación a las pendientes, los desagües de 1,5 a 2% mínimo en cuanto a la pendiente para el tema de la escorrentía del agua. Por alguna falla que pueda ocurrir o algo que se retenga, o una lluvia muy intensa y vos tengas un sistema intensivo y si eso se te aflore, digamos, es muy importante el tema de la pendiente a los desagües. Ya sea a los desagües o ya sea pendientes, digamos, a la alcantarilla que va por abajo. Bueno, los semi-intensivos son de espesor de 15 a 25 centímetros, el peso es mucho más alto, es de 170 a 240 kilos por metro cuadrado. Se sugiere plan de paisajismo, acá entra el plan de paisajismo, es importante porque el semi-intensivo podés tener desde una grama hasta una planta, por eso es muy importante el diseño. La selección de la planta se incluye, bueno, acá nombramos algunas, unas como perenes, pastos y árboles y arbustos pequeños de raíces poco profundas, protocolos de mantenimiento y costo más significativo. La selección de plantas por lo general requiere de riego mecánico. El semi-intensivo, no como el otro, requiere siempre de un riego. Obviamente depende, acá no nombra el sedum, porque estas plantas o árboles y demás requieren de agua todo el tiempo. Nosotros en los sistemas que utilizamos en cuanto a la, desde la aislación hasta el sustrato, utilizamos lo que hablaba antes, el tema del retenedor de agua, el drenante. Para los, para las plantas que requieren de mucho mantenimiento, mucho riego, ya el retenedor de agua, el agua que retiene, ya las plantas, una lluvia que no te llueve durante un mes, la planta sigue tomando agua de los retenedores de agua que tiene abajo. Eso es muy importante, el tema de dónde se haga un techo verde, en qué zona, qué tipo de drenante utilizar o retenedor de agua, para saber qué caudal de lluvia tenés, cuánta agua necesita la planta que pongas. Eso es muy importante verlo con un paisajista, por eso dice, se requiere un plan de paisajismo. Pasamos al intensivo, un sustrato de crecimiento de 25 centímetros o más de espesor, el peso de 240 a 1.460 kilos por metro cuadrado, también es necesario un plan de paisajismo, plantas más grandes, pastos, arbustos y árboles, mejores propiedades de aislación y manejo de agua de lluvia. Manejo de agua de lluvia es un poco lo que ya hablaba del retenedor. Irrigación y mantenimiento riguroso, usualmente accesible. Acá estamos hablando más de planta más grande, sustrato obviamente mucho más grande, obviamente el peso va de la mano con el sustrato que uno adopte. Un árbol no le podés dar un sustrato tan bajo, porque la raíz no tiene por dónde buscar, es lo mismo que una maceta chica o grande, donde más se desarrolla la planta, tanto para abajo como para arriba. ¿Qué más? El peso es significativo, intensivo en afuera se utiliza mucho para las obras nuevas, no tanto para las obras viejas. ¿Por qué? Pues ya vos una obra existente, una descubierta existente, no te da tampoco los niveles para levantar tanto un sustrato. Por eso esto está más inclinado a la obra nueva. Bueno, vamos a hablar de los tipos de ensamblaje. Estas son distintas obras. Esto es algunos sedum. Bueno, vamos a hablar de los componentes. Los componentes, bueno, tenemos el soporte estructural que es la losa, casi siempre sobre la losa se hace una carpeta de protección. Después tenemos, nosotros trabajamos y recomendamos trabajar con dos sistemas de aislación, que uno es la poliurea, es un sistema a base de polioles, viene de la rama del poliuretano. Esto reacciona, no tiene uniones, es una, se aplica con máquinas especiales, y no, y es continuo. Esto reacciona, componente A, componente B, reacciona en 10 segundos al pico de pistola cuando lo aplicás. Y es lo que se está utilizando hoy afuera, en grandes superficies, porque acá el, bueno, después también utilizamos el sistema de PVC, que el PVC en su momento se solapeaba y se pegaba, bueno, algunas imprimaciones epóxicas o acrílicas. Hoy por hoy el PVC se hace todo por termofusión, todo en caliente. Bueno, afuera se empezó a adoptar, en Europa se empezó a adoptar más la poliurea por el PVC, por los problemas de solapeado. Lo mismo que el tema de las membranas asfálticas, como en este caso nosotros asfalto no utilizamos, porque el asfalto va en contra, digamos, de todo lo que es sustentable y demás. Y mismo que la planta, al ser orgánica, busca el vino orgánico para comerlo. Así que es, por eso nosotros adoptamos estos dos sistemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, continúa el tema de la barrera antirraíz, que es un, la barrera antirraíz, para que se den una idea, los que trabajan en obras y conocen, es un polietileno de alta densidad, de más o menos 800 micrones, o más, de 800 a 1000 micrones. Eso se utiliza como barrera antirraíz acá y en todos lados. La aislación opcional que nombra ahí, la aislación térmica que hablaba antes, que es un poliestireno extruido, perdón, el poliestireno extruido, que es el poliestireno extruido, es el telgoporo, pero extruido vienen placas, que eso es lo que genera la aislación térmica. Más aislación térmica al sistema, de acuerdo a la zona donde se construye un techo verde. Después viene el geotextil, después viene el sistema drenante del que hablábamos antes. El geotextil, saben lo que es, es una lana, que se usa para impermeabilizar, nosotros acá la utilizamos tanto para impermeabilizar, como para retener. La ponemos sobre el drenante, porque el drenante lo único que tiene que recibir es agua, es drenante y retenedor de agua, no tiene que taparse por el sustrato. Si se tapa por el sustrato, ya no retiene agua y no drena, por eso el geotextil retiene al sustrato en sí. El medio de crecimiento, lo que hablaba antes es el sustrato, cómo se comporta un sustrato, se comporta de lecas molidas, de pometinas, de humus, y otros sistemas orgánicos. No se usa tierra 100%, eso tengo en cuenta, el día que generen un techo verde, no usen la tierra, porque no es bueno tener todo tierra, es bueno tenerlo orgánico, primero por el peso de la estructura, y segundo, por cómo se desarrollan las raíces de las plantas. Y después, bueno, la vegetación, que es de acuerdo al diseño paisajístico, y de acuerdo al sistema adopten. No tener todo tierra, implica que le tengo que poner el radio químico. No. Le tengo que dar un triste al agua que absorbe la leca, perdón, la encilla con guía. La encilla con guía. Sí, le podés poner, pero no tierra... Le podés poner franquizante al humus también. Yo digo por el sacrificio de usar humus, o tierra orgánica, usar mucho más agua que le voy a necesitar, o con químicos para mantener la planta. Depende del sistema que adoptes, y depende de la cantidad de río que necesites. Depende del agua. Vos acá, con las subidas que tenés, no necesitas tanta agua, tanto mantenimiento. No te hace falta tanto, ni tanto fertilizante tampoco. Depende de la vegetación que utilices, y el diseño paisajístico que uses, y las plantas que uses. O sea, las gramas, las gramas brasileñas, las gramas bayanas, Te piden que te piden presentar dos gramas de guía y todo, porque no pierde color, pierde... Las plantas estas rojas, como se nos llaman, que necesitan hierro, ahí hay... Sí. Cada planta necesita y va poniendo de... Pero sí, se puede adoptar fertilizantes, hay gente que usa, hay gente que no, nosotros no utilizamos casi nada de fertilizantes. Nada. ¿Seguimos? Bueno, el soporte estructural es cómo requerimos nosotros a la constructora o al arquitecto quien está haciendo la obra, o mismo nosotros estamos haciendo la obra, cómo debemos dejar la losa. La losa no debe tener una terminación a grano perdido, debe estar libre de carachas, nidos de piedra, fierros, oqueades y otros elementos que pudieran causar punzonamiento a la membrana de impermeabilización. La losa debe tener membranas químicas adecuadas u otro producto que puede interferir con la adecuada herencia de la membrana de impermeabilización. Se puede hacer un inroof sobre madera, pero se debe considerar los pesos que habrá sobre la estructura. ¿Qué quiere decir este tema de la losa? Que es muy importante que no te queden hierros, creo que lo entendieron todos, no tiene que quedar hierro ni nada que pueda interferir en la aislación que nosotros, para mí, es lo primordial, digamos, de estos sistemas de techos verdes. Ya sea la polurea, sea el PVC, sea la impermeabilización que uno adopte, es lo básico en un techo verde, lo más importante en el techo verde. Lo que uno más le tiene que poder dar importancia. Bueno, acá hablamos de vuelta de la impermeabilización. La polurea es un revestimiento autoimprimante aplicado por sistemas de proyección bicomponente con equipos de alta presión y mangueras calefaccionadas. Seca al tacto y puede transitarse en 10 minutos. Destinado a impermeabilizaciones y protección de todo tipo de superficies, formulado a base de cadenas de resinas poliéster con terminales amines y zionatos que brinda una excelente resistencia a la abrasión a los agentes químicos y a la agresión mecánica con el eva de elasticidad y adherencia. ¿Alguien escuchó hablar de la polurea? ¿Sí? Bueno, es nuevo acá, es muy nuevo acá. Hoy en Buenos Aires se están especificando muchas cubiertas con polurea en las industrias grandes. Hemos hecho... Nosotros también hacemos aislaciones. Nació esto de la aislación en cubiertas y hoy por hoy las cadenas de Nestlé, Arcor y demás están adoptando desde afuera vienen las especificaciones con estos sistemas. Ya la membrana fáltica se está un poco sacando del ruedo que es ley de qué es lo que quieren. Bueno, la membrana de PVC más conocida y ya está más impuesta acá en el mercado es un manto de una sola capa o dos o más de dos laminadas entre sí tras ser soldadas se trae una continuidad totalmente estanca. El sistema de impermeabilización con membrana flotante es una solución definitiva por los problemas de temperaturas o de resistencia al impacto aún en techos tradicionales de hormigón armado presto que su flexibilidad permita actuar independiente de la estructura contrayéndose y expandiéndose con total libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que no va en forma continua la polurea se adhiere en forma continua a la loza. El PVC no, el PVC trabaja en forma independiente. Bueno, la barrera contra raíz o antirraíz como se llamamos es lo que dije antes polietileno de alta densidad con tratamiento químico va en un espesor de 0,5 a 1 milímetro previene la intrusión de raíces en las membranas protege la membrana de posibles daños mientras se completa la instalación de los componentes. Esto es los rollos de polietileno hoy por hoy te los venden en un rollo y lo instalarás directamente y se solapea o ya te venden las placas hay empresas que te venden las placas ya grandes para compongar la superficie y que no tengas solapeado. Eso depende el fabricante o el proveo o el distribuido o el corralón donde uno lo quiera adquirir. Este gramaje ya directamente hay que ir a un distribuidor o a un fabricante un corralón un polietileno de alta densidad es muy difícil encontrar. No es muy común digamos salvo para reservorios para diques bueno la aislación térmica que hablaba antes son las planchas de polietileno expandido de alta densidad o polietileno destruido o polisocianurato el espesor es conforme a la normativa térmica del lugar donde se ubique la obra donde se esté haciendo la obra va a depender del espesor de la plancha bueno la membrana geotextil está mal es erróneo el tema del asfalto ahí lo aclaro es una membrana preelaborada cuya característica principal es la resistencia mecánica la geotextil la ponen mucha gente impermeabiliza cubiertas con geotextil y las pinta con algún acrílico elastomérico sirve también pero no es 100% hidrófuga no es 100% aislación hidrófuga si más mecánica hoy por hoy se están usando muchas membranas que le ponen un geo expuesto poco para darle resistencia mecánica a esas membranas digamos que son más que nada el tema de hidrófuga frecuentemente son utilizadas para impermeabilización de cubiertas planas techos o terrazas transitables estas membranas soportan muy bien el tránsito frecuente bueno sistema drenante el sistema drenante han visto el sistema drenante como es es como una huevera que retiene agua no lo han visto la verdad que iba a traer una muestra y se me bueno el sistema drenante es un sistema de drenaje compuesto con una plancha de poliestireno con nódulos este material tiene alta resistencia a la compresión incluye manta de geotextil por la cara superior del drenaje y velo de vidrio por la parte inferior esto es un poco lo que hablaba antes que en la parte superior retiene va a pegar el sustrato retiene el sustrato para que no se meta y pueda ahí almacenar el agua que en escasez de lluvia las plantas puedan digamos alimentarse del agua retenida al mismo tiempo sirve como drenante tiene unos pequeños orificios que sirven como drenante ¿para qué? para que vaya drenando más despacio el agua obtenida los nódulos son los que almanezan el agua impiden que la vegetación se seque el exceso de agua es eliminado a través de perforaciones especiales para estos efectos el medio de crecimiento debe cumplir con la especificación del especialista generalmente se usa una mezcla de materiales minerales porosos con materia orgánica poco la que hablábamos antes de la leca de la apometina distintos tipos de arenas el medio de crecimiento es bastante liviano para disminuir el peso de la cubierta se pueden especificar diferentes espesores para los dos diferentes sistemas de crecimiento las plantas deben ser cuidadosamente seleccionadas para que sean capaces de manejar las extremas condiciones medioambientales en el techo ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto al sustrato? la vegetación según la especificación lo que hablamos antes del diseño paisajístico y se recomienda aquellas variedades que por su naturaleza son resistentes a condiciones climáticas extremas en nuestra región las especies recomendadas son sedum y suculentas ¿por qué? porque viven muy bien en esta ciudad bueno en Argentina definitivo porque con las lluvias que tenemos acá se alimentan muy bien y con la poca raíz que genera son digamos especiales para estos sistemas se utilizan otro tipo de plantas pero realmente todos los análisis y ensayos que se han hecho en el INTA en la UBA agro y demás a lo largo de estos años son las plantas que mejores se adaptan a la realidad nuestra en cuanto al clima bueno para construir las cubiertas es muy importante estos dos temas uno es el retenedor perfil en L de acero inoxidable nosotros lo que recomendamos siempre cuando se hace una cubierta verde es a ver si tengo una foto para mostrarles a ver si hay una foto acá bueno no se llega a ver bien pues no son muy claras estas fotos pero el retenedor en L nosotros tomamos hacemos un retiro digamos como haces un retiro de la cubierta a ver si puedo explicar acá si esta fuese la cubierta acá tenemos los desagües nosotros siempre hacemos un retiro más o menos de medio metro para adentro y acá ponemos el perfil en L lo mismo acá lo mismo acá lo mismo acá para que el perfil en L con esas ranuras para que el agua que quede atrapada pueda drenar pueda drenar para afuera porque bueno teniendo desagües acá teniendo las las alcantarillas acá si es que existiesen alcantarillas sino directamente al desagüe acá afuera se le ponemos todo piedra partida leca abajo y piedra partida depende la cubierta el tamaño que tenga y el sustrato el tamaño que tenga a veces hacen desagües por abajo lo cual la leca digamos toda la leca abajo esta es la cubierta